Los sentimientos se vuelven sorprendentemente fríos, si se escatiman tanto. Al fin y al cabo, no hay provisión que no se acabe. Y aunque aprendas bien el trato en la feria del amor, transformar el placer en caldería nunca resulta fácil. Pero bien, se consigue. Aunque también envejeces mientras tanto. Con 17 años llegué al mercado del amor y mucho he aprendido. Aunque hubo cosas que sí me molestaron. Al fin y al cabo, también yo soy persona. Es una suerte que todo pase deprisa. Claro que con los años una va más ligera al mercado del amor. Pero los sentimientos se vuelven sorprendentemente fríos, si se escatiman tanto. Yo sé que no es fácil a veces hacerme la muerte en mi vida.